En otros temas, sindicalistas todavía no discuten el tema relacionado al aumento del salario mínimo de este año. Algunos consideran que este debería ser de dos dígitos, mientras otros aseguran que buscarán el consenso para realizar una sola propuesta. Líderes sindicalistas aún no han abordado las propuestas de incremento para el salario mínimo al interno de sus organizaciones. Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, aseguró que sobre este tema buscarán un consenso con el resto de sindicatos para realizar una sola propuesta. Solo tenemos que consensuar organizaciones para poder hablar. Está pendiente una reunión de las centrales sindicales para evitarnos dispararnos, que yo puedo pedir el 100, el otro el 200. Tratamos de consensuar para llevar una sola propuesta. El gobierno junto a algunos empleadores y sindicatos en febrero del año pasado fijaron en 6.518 córdobas con 24 centavos el salario mínimo promedio, apenas un 3% más que el anterior. Dicho acuerdo tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año. Pero a manera personal vos crees que por lo menos debería ser de dos dígitos el aumento teniendo en cuenta la carestía de los productos, etc. El actual salario mínimo solo cubre un 43.5% del costo de la canasta básica en Nicaragua, según cifras oficiales, mientras los precios de algunos productos y servicios han aumentado. Cabe señalar que en la mesa tripartita del salario mínimo, el año pasado no participaron los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, debido al conflicto político y económico que mantienen con el gobierno desde abril del 2018. Informo para Acción 10, Carlos Larios.